No, no tenemos información. Puede ser que haya algo en lo que era el Cisen, pero yo no sé de que salga algo, bueno, lo que salió de las guacamayas, pero siempre hemos padecido nosotros de espionaje, siempre, y hay, nosotros no lo hacemos. Aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie, pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas, pero eso es lamentable, pero no es fácil de encontrar a quienes escuchan. Habían empresas que vendían ese servicio, aquí no es que escuchen, pero sí se apoyan en inteligencia cuando hay secuestros, cuando se trata de salvar vidas, pero no tiene nada que ver con la parte política, nosotros nunca hemos usado eso, jamás, y sí es muy lamentable que se metan a escuchar. ¿Y Germán Larrea también? Pues es que no respetan a nadie, no respetan a nadie, los que espían. El presidente Enrique Peña Nieto e incluso su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Nocerio Chong, se reunían con el dueño de Pegasus justamente para pedirle a quién espiar, y entre ellos estaba Carlos Slim. Hay que esperar, hay que ver quién lo dice, porque se tiene que conocer a fondo. Vamos a esperar. ¿Cuándo dieron a conocer eso? Ayer. De la fiscalía de la República, que se lleva al empleado de esa empresa que lleva a Pegasus. De la fiscalía aquí. Vamos a esperar, ya después hablamos. Es buen tema. Es muy buen tema.